Hola, buenos días, buenos días por aquí, por allá y buenas tardes, buenas noches, como sea. Ven acá, mira. Miren a quien tengo aquí. Fatu, tiene los juguetes reados en el piso. Fatu. Fatu. Fatu, Kai. Fatu. Fatu. Es muy bueno para ella. Pero no sé si está grande o grande. Sí, me voy a hacer Fatu. Sí. Fatu, le acabo de regalar esas cositas que me dieron y se las traje. Y mira cómo anda. Un abriguito, una blusita y un gorrito para el frío. Fatu. Fatu es muy feliz. Es muy feliz, ¿eh? Es muy bueno. Fatu. Pero no quiere hablar conmigo. Fatu. Fatu, ¿qué pasa con el niño? Fatu. Mira, mira, mira. Ay, 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 ay. Fatu. Bien. Ella está preparando aquí un platillo de esos típicos. ¿Qué es esto? Tiene aquí un bombón. Okra. Okra. Sí. ¿Sendle a otro día? Sí. El mismo platillo que estaba haciendo el otro día. Supacanya. Ah, supacanya. Supacanya es esto. Sí. Ellos ya le llaman supacanya al quimbombo. Y este. Pero miren, como una mezcla verde. Pamoel. Esto es tomate. No, pamoel. Pamoel. ¿Qué es esto? Ah, aceite de palma. Sí. Aceite de palma que a nosotros no nos gusta porque dicen que hace daño ahí y puede dar tumoraciones en el hígado. Ay, tiene todo. Patu. Patu. Ellas ponen su quimbombo aquí, lo pilan con aquel palito que tienen del lado atrás y entonces lo van limpiando, luego lo cortan, lo pilan ahí y... Pero you add onion, ¿no? Here. Onion, yes. Añaden todas las especies aquí y las maceran. Luego entonces la van echando en la... After I found it, I put it here. Ok. Miren las cocinitas locales que ellos usan, señores. Fatumata. Fatumata. Let me help you, ven acá. Let me help you. Déjame ayudarte, voy echando. Ve acá, Fatumata. Let me help you. Ajá, try. Nice. Hey, start. Action. I see it's coming. Mira qué chula. It's very small, eh. You need to turn the other part. Le queda chiquitico. Le queda chiquitico. Fatumata. Fatumata. Fatumata, you look very nice, very pretty. Oh my God. Ven acá, Fatumata. No, yo no te voy a tocar. Fatumata. Fatumata. Mira, it's coming down. Fatum, Fatum, no, ya se fue ella. Bueno, señores, pasé por aquí, vi a Fatumata y me dije, tengo que llegar a saludarla. Yasmina. Yasmina. Yasmina, the famata call, Yasmina, Yasmina no answer. Yasmina. Yes. Yasmina no answer. Yes. Why? I don't know. Ah, you don't care. I'm telling you, the famata is not your friend, it's only Loli. Está diciendo que cuando la niña llama a la otra doctora no le hacen caso. Ven acá, Fatum. Bueno, por lo que veo aquí le lavaron todas las ropitas. Ya voy. Y allá atrás tengo una que está embarazada, yo la atiendo, y otra muchacha. Fatum. Ven acá, mi amor. Ven acá. Ven acá, Fatum. Loli, no, es Alimso. Yes, I know. ¿Vodhili, fia? Yes. Oh, Isweli. Ah, bueno, me está diciendo de que ellas vivían en el otro lado. Y que el esposo ya es el nuevo director de aquí. Y entonces se mudaron, como decimos nosotros, para esta casa. Que por cierto, espero que le vaya mucho mejor que el anterior. Ven acá, Fatum. Ustedes saben que cuando yo me la encuentro, ya, se acabó todo. Ven acá. Mira. Estos son unos limones nuevos que me encontré. No, baby. Venga, mamá. Venga, caramba. Ven acá. Mira, ven acá. Mordió el limón. Y puso tremenda cara. Fatum. Fatum. Qué rico que huele. Tienen una nueva casa ellas. Fatum. Ven acá. No, esto no es para comer. Pero tampoco para botarlo. Mira. Oye. Dame el limón. Pero me lo quitaste todo. Ah. Qué inteligente eres. Mira. Tú sabes mucho. Tú sabes mucho. Mira. Ven acá. Ven. Vamos. Ay, mira. Déjame ver si me la gano. A ver si la puedo cargar. Ven acá, Fatum. 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 Ven. No suelta el gorro. Fatum. Fatum. Fatum mata. Fatum mata. Fatum mata. Fatum mata. Ah, so. Fatum mata. Ah, and you? Maimunasow. Maimunasow foralio. Sí. Ellas toman el apellido del esposo. But before? Maimunahweb? Maimunabah. Maimunabah. Déjame cargarte. Ella no quiere. Trato conmigo. Mira. Come with auntie. Kai. Kai. No, no, auntie. Auntie no me. Kai y auntie. Ven. No, pero lo menos. Tú me lo quitas y después lo regalas. Tú me quitas los limones y después lo regalas. Mira. Oye. Vamos conmigo. Ven. Conjúdme. Espérate. Espérate. No te fases conmigo. Mira, mira, mira. Mira, mira. Fatum. Mira, mira. Mira lo que tengo aquí. Uy, uy, uy. Qué linda. Uy, uy. Qué linda. Mira, Fatum. Uy, uy. Ven conmigo. Déjame cargarte. Ay, 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 ay. Me la cargué. Ay, ay. Esto es de segundo. Ajá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Luca de Facebook? ¿Luca de Facebook? ¿Qué pasó? ¿Eh? Say hi. Mira. Ay. Mira qué carita. Mira qué carita. Esto es de milagros, señores. Porque ya no me deja cargarla. Esto es así. De chiripa. Buenos días para todas las personas que andan por ahí. Saludos y bendiciones. Mira, Fatum. Mira, Fatum. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Esa lengua está sucia, muchacha. Esa lengua está sucia. Mira. Mira qué linda. Vamos a caminar por ahí. Nos vamos. ¿Eh? Nos vamos. Ella no se deja. Dice, por mucho que trato, nunca logro hacer los turbantes como tú. Feliz día de los niños. Son esperanza del mundo. Dios los bendigáis. Leandro Sabó. Buenos días, mi amor. Mira, Leandro es de Baracoa. Pero vive creo que en La Habana. Fatum, vamos. Mira, dile hola. Fatum. Ya Fatum está gorjeando, como decimos nosotros. Y Salpicar. Buenos días. Fatum, vamos. Vámonos, Fatum. Mira. Say hi. Hi. Bye, bye. Say bye, bye. Say bye, bye. Mira. Bye, bye. Bye, bye. Nos vamos. Nos vamos. Hi. 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 Hi, Fatum, hi. O cae, cae. Cae es con, en inglés, con, con, ven. Y hay veces que me dice con, o hay. Hacha, en su idioma, en su idioma. ¿Yar, mandinga? ¿O fula? Fula. ¿Fatú o eso es fula? Bueno, mira, Fatu es de la etnia fula. Aminata es fula también, pero hay muchas mandingas aquí. Y ellos tienen diferentes formas para hablarse porque depende de la etnia, también lleva la lengua. Y entonces, ella me dice cae, algunas veces, es decir, con, ven. Pero cuando uno quiere saber de mí, de mí, me dice Hacha. Hacha es como, vete, go out. ¿Tú me vas a decir Hacha? Hacha. Hacha. Estás entretenida, jugando con la saliva. Jugando con su dadas de la saliva. May Martínez, mira los dientesitos de mí. Sí, están ahí. Están de lo más chulo. ¿Nos vamos? Me voy, me voy contigo. Vamos. Miren esto, miren esto que se va a formar. Vamos. Vamos de una vuelta, ¿va? Deja que ella se dé cuenta que me la estoy llevando. Vamos. Miren la cara que me va cambiando. Vamos. ¿Nos vamos? Bye, bye. Bye, bye. Vamos, Fatu, mira. Fatu, mira para atrás, mira. Ay, 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 ay. Me la llevo. Me la llevo. Vamos. No, chido, no. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver hasta dónde me da la perreta. Vamos. Está relajadita, chico. Oye, está relajadita. Vamos, Fatu. Estoy en la afuera del departamento. La parte de atrás del hospital. Sí, pero me la llevo bien. Vamos a ver. Ay, 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 ay. Así que tú estás para acá ya hoy porque tú formas perreta conmigo. Ella no quiere saber de mí. Vamos. Esta es la... Esta es la... ¿Para tú? Ella está para acá ya hoy. Yo pensé que la iba a formar. No, 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 no. No, 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 no. Voy a tener que virar porque pensé que te iba a formar la tuya y no has empezado. No, 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 no. Ay, están ahí en el medio. ¿sabes tú? ay ya miren la cara ya estás mirando para atrás tú estás hoy relajada ¿sabes tú? sal a la lado con Mr. Keva él era el anterior director Yariel Apesteguía saludo, Berta Torres saludo Aristides Carrillo saludo mira no me ha formado escándalo si pero voy a tener que llegar hasta aquí y volver vamos a ver que te encontramos por aquí que te sirva hicieron una donación al hospital salam aleikum y nos dieron unas cuantas cosas las dejaron ahí en mi departamento para repartirlas a los niños, yo le llevo un gorrito una blusita y un abriguito, mira Fato vamos a ver que te encontramos por aquí aunque yo creo que tú eres demasiado grande ya para lo que queda vamos a ver Fato ay ven acá vamos a ver ay ya mira Fato no ella no se va a asustar mucho ella cuando quiera formarla la va a formar completo ya estas cositas que quedan son muy chiquitas para tu mamá mira pero me encontré un peluche un peluche no todo es de estambre este te va a ti y creo que esta blusita también si no te queda a ti se la da que tu mamá se la da a otra persona me voy a sacar esta blusita con este gorrito a la embarazada que está ahí Fato y este muñequito vamos ay ven acá vamos para casa ven ven Fato ven no para atrás que se acabo la fiesta ven 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 bueno señores voy a a dejar a la bebé aguanta bien eso no se te caiga y termino la ronda y el paseo Fato vamos para la casa Fato ahí están los ovejos muy diferentes a los de Cuba descansando al lado del árbol me muero de la risa es una muñequita, ella siempre siempre la vean muy linda que un socorro que tú tienes, por qué tú tienes esa cara vamos para donde está mami vamos coger el caminito más corto para ver si te dejo por allí pues Fatumata creo que ella tiene dos añitos si no me equivoco y su mami siempre la tiene muy muy linda pero Fatum se la trae Fatum es una africana fuerte Fatum Fatum vamos con mami dale está pesada cantidad ella no cree no cree no no cree no cree Ya, vean acá, bajamos, pero esto es para otra, mira, esto es para ella, con esto también, si no viene, te da para otra, pero yo creo que viene, porque esto es más grande, ven acá, se me quedó el gorrito, bueno señores, me voy, bueno me voy, este fue un pequeño recorrido aquí en la parte de atrás del hospital, que hacía rato no lo hacía, como digo yo, y anexo a mis anfitriones y yo, espero que tengan, ahora sí, un feliz día, ya hoy es jueves, nos queda nada más el viernes, parte del viernes, y bueno señores a disfrutar, los quiero mucho, un besito.